El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de su viceministerio, realizó en la isla de San Andrés un taller de identificación de impactos y medidas de manejo dentro del proceso de consulta previa con el Grupo Étnico Raizal para el proyecto de la planta de aprovechamiento energético a partir de los residuos sólidos urbanos en el territorio insular que adelanta la empresa Sopeza, la encargada de la producción y generación energética en el archipiélago. Este proyecto se adelanta teniendo en cuenta que dentro de sus funciones está velar por la integridad de las minorías étnicas ante la realización de proyectos que puedan llegar a afectar el territorio o la cultura de la comunidad étnica raizal. Este tipo de actos académicos que lidera el viceministerio del interior se han desarrollado por parte de funcionarios de esa cartera ministerial con el Grupo Étnico de la Comunidad Raizal del Departamento y los integrantes de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras y Raizales. Agotada esta serie de talleres, se pretende adelantar posteriormente la consulta previa a la comunidad para que ella determine si está o no de acuerdo con la ejecución de este proyecto. La coordinadora de este tipo de actividades fue la doctora Paola Bernal Valencia, que es la encargada del grupo de consulta previa del Ministerio del Interior y Justicia. Gracias. 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 Gracias.